Este año también se incluye competencias de películas y cortos, así como homenajes, entre ellos a Leye Cuchano Lalo Parra, director destacado que impulsa el cine de género hace 20 años. La temática que utilizamos allá en un inicio han sido nuestras leyendas, nuestras tradiciones, los mitos, las creencias populares sobre el jarjacha, el pistaco. La primera película que hice fue Uma, que en quechua significa cabeza. Es una leyenda que cuenta que hay una persona, generalmente mujer, que la cabeza se desprende de noche y te vuela, ¿no? Van a venir varios invitados especiales chilenos, Ernesto Díaz Espinosa, va a venir Gustavo Valdivia, Gustavo es el director de un festival de cine de horror, y bueno, la idea es que se ligue no solamente como entre tener conversatorio del ABC de terror, sino también respecto a la fantasía, vamos a tener a Lalo Parra como invitado peruano. Vamos a dar el premio a la nueva película, que hemos visto los tres jurados, este premio fue por una dignidad. Tenemos hoy a Lalo Parra, muchas gracias Lalo por acompañarnos hoy, estoy muy contenta porque además he podido compartir con él en estos días del festival, conocerlo mejor, estoy encantada, ser humano muy completo, muy integral.